Ojitos negros y cantadores Si no estuvieran al ojo de ti Que pesa mucho bien de mi vida Vivirá un ser lejos de ti Vuelto lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros y cantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver A mi vida ya, a mi viernes Hoy está el frente del mar Mi canoa, mi vida real Y una red para pescar Por las noches que le caño A la brisa y hasta el mar De la luna que brinda Intenté salir y esperar Esperando que se acuerde De vivir en gracia Y dejar la rella sola Refrirme con Dios